De 15 centros diferentes han acudido hoy a las Olimpiadas adaptadas a alumnos con algún tipo de discapacidad de la isla que han participado hasta en 6 pruebas diferentes como una carrera a pie, lanzamiento de precisión o salto de longitud. Quería aprovechar para que las instituciones y los organismos privados que vean estas Olimpiadas que vean las posibilidades que hay de personas que quieren hacer deporte y pongan los recursos necesarios para que ellos, no en horario escolar sino fuera del horario escolar, tengan posibilidad de acceder a actividad física. Esta es la cuarta edición de una prueba que reúne a unos 112 alumnos en torno a una disciplina deportiva con la que se motivan y se sienten integrados. Me gustaría en especial dar las gracias a los profesores que acompañan a los atletas, a los auxiliares, a las adjuntas y adjuntos de taller porque sin su trabajo aquí sería muy difícil realmente llevar a cabo las Olimpiadas. El ciclo formativo TAFAD del IES Blas Cabrera Felipe se ha involucrado también directamente en la organización de este evento al igual que el Cabildo o las Concejalías de Educación de los Ayuntamientos de Teguise, Arrecife o San Bartolome.